de los empleos formales. Buenas tardes a todos los que nos ven y hablando de los empleos formales, por cierto, las tres entidades que más perdieron porcentualmente fueron Quintana Roo, Guerrero y Baja California Sur, las tres vinculadas al turismo y las tres que más tuvieron tasa positiva incluso fueron Baja California, Tabasco y Chihuahua. Pero bueno, pasando a otros temas, Aero México solicitó a la Secretaría del Trabajo que por causa de fuerza mayor se den por terminados los contratos colectivos de trabajo con los sindicatos de pilotos y sobrecargos. La compañía aérea dijo que los ajustes que han planteado a los sindicatos son indispensables en el proceso de reestructura que está atravesando para enfrentar el impacto que ha tenido la pandemia, así como para cumplir con los compromisos que se hicieron con el fondo Apollo Management, que le inyectó recursos y además es indispensable para que dicho fondo le aporte más dinero fresco a la compañía. Un ejemplo del severo problema que enfrenta el sector aéreo global lo reflejan los datos, por ejemplo, del tráfico de pasajeros del aeropuerto de Cancún, que es el segundo más importante del país. El año pasado el volumen de pasajeros en dicha instalación cayó 52% en comparación con 2019 y fue pues un poquito más obviamente de turistas internacionales, pero también doméstico. Por otro lado, en su reaparición, Trump también habló de la suspensión permanente de sus cuentas por parte de Twitter y Facebook debido a su flamígera retórica. Esto fue lo que dijo Donald Trump llegando a Texas. Por otro lado, el precio de las acciones de Twitter y Facebook acumulan ya una caída de 5% en los últimos dos días, pero nada catastrófico como lo que está diciendo Donald Trump. Una profunda discusión la que se tiene que detonar a propósito de esta acción, pero sin duda precisa porque era gasolina al fuego, mi querida Yuri. Es correcto, mi queridísimo Rodrigo Pacheco. Gracias. Gracias.